hola bienvenidos un nuevo tutorial el día de hoy vamos a hablar de una de las herramientas básicas para cualquier arquitecto y vamos a platicar un poquito no tanto sobre cómo cómo se utiliza la herramienta sino que vamos a trabajar un poquito más en que entiendas cómo funciona la herramienta que es lo más básico que debes de saber para entenderla y tal y ya poco a poco en los siguientes tutoriales vamos a ir haciendo unos ejercicios para que veas cómo funcionan y herramientas y comandos la idea de este vídeo es darte a ti lo que necesitas para entender qué es esta herramienta lo básico y que entiendes cómo funciona y bueno para comenzar el autocad viene de la palabra en inglés computer aided design que en español sería diseño asistido por computadora es importante que el que entiendas que el autocad no es una herramienta de diseño no es que la que el autocad te vaya a diseñar algo el autocad es una herramienta que nos sirve para representar nuestros diseños es una herramienta de dibujo es una herramienta de representación entonces si nos vamos este un poquito a la historia de esta herramienta el autocad el autocad fue creado por pierre beysier en el año de 1966 el desarrollo los principios del car o sea que fue hace bastante tiempo ahorita no te puedes imaginar este un solo estudio de arquitectura que no utilice el autocad aunque poco a poco el autocad ya se va quedando un poquito rezagado pero sigue siendo una excelente herramienta el autocad para que lo entendamos es que tienes tus herramientas de dibujos en el ordenador es este te sustituye la regla te sustituyen las escuadras te sustituyen los estilógrafos por herramientas en la computadora tiene muchas ventajas entre las ventajas es que no lo mismo si te equivocas al dibujar un plano a mano pues tienes que que corregir todo el plano y este y volverlo a hacer y volverlo a calcar y hacer un desmadre gracias al autocad tú corriges imprimes y en menos de dos tres minutos ya tienes el proyecto corregido ayuda bastante sí pero este que no nos confundamos con que el autocad es esa herramienta que tú le dices a diseñame una casa y te diseño una casa porque eso no pasa el autocad es una herramienta muy rápida de dibujo pero el diseño tiene que ser en otro lado a mi manera de ver el diseño es una etapa que tiene que ser más rápida que tiene que ser más ágil y la manera más fácil y más ágil de diseñar es en un cuaderno de bocetos en un papel sketch en una servilleta donde tú quieras ya que tienes la idea general de tu proyecto ahora sí lo mandamos al autocad y en el autocad este lo escalamos y lo ajustamos y lo 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 ajustamos milimétricamente para que ya no tengamos ningún problema el autocad fue una revolución en la arquitectura hizo muchísimos cambios en la manera en que trabajamos hizo que fuera más fácil que fuera más ágil y no únicamente existe el autocad claro que existen muchas herramientas que hacen el mismo trabajo que el autocad de diferente manera pero a fin de cuentas son herramientas que te sirven como asistentes de dibujo en el computador algunos ejemplos es el brics card el free card y el draft site todos estos bueno el formato común con el que trabajamos en el autocad es el de wg entonces cuánto cuesta en autocad existen muchas versiones del autocad dependiendo de lo que necesitas hay un autocad para arquitectura hay un autocad para electricidad uno para mapas tridimensionales un autocad mecánico uno para me en fin existen muchas versiones del autocad yo como arquitecto el que utilizo es la versión más ligera que es el autocad lt porque para mí el autocad es una herramienta de dibujo rápido entonces a mí no me interesa modelar cosas tridimensionales en autocad entonces el autocad lt lo que tiene de ventaja es que aparte que te cuesta cinco mil pesos como cuatro mil quinientos pesos el año que es bastante barato comparado con el autocad completo que vale casi 30 mil pesos este me funciona mucho para hacer para ver planos y para hacer planos rápidos porque yo en realidad el autocad es una etapa de mi proceso de diseño que después lo mando a otro software que es un software bin y ya y de ahí ya sigo siendo el diseño pero para mí el autocad es una herramienta de dibujo rápido en el que puedo escalar y precisar los detalles de mi proyecto antes de mandarlo al software bin este yo te recomiendo que si vas a comprar un autocad compre el autocad lt es este ligero es rápido fácil existe autocad para mac y existe autocad para pc así que no no tengas problemas de que si tienes este una una mac que la verdad es que ya son muy pocos los programas que que no te funcionan directamente en la mac este cómo funciona el autocad mira este si te fijas en la página de autodesk el en esta puedes encontrar pues autodesk es la empresa que hace el autocad el autocad el revit el 3d max en fin bueno muchos de sus programas los ha ido comprando poco a poco y allí he hecho una súper empresa gigante de software de diseño que probablemente la empresa de diseño del software de diseño más grande que existe entonces este ahora estamos en el buen fin mira si te fijas en la página de autodesk pues puedes ver todo lo que ellos se puede decir que venden que es el autocad el revit el revit lt este software de arquitectura ingeniería y construcción para diseño de productos maya civil 3d bim 360 en fin tienen muchísimo software todos esos software que tienen son para hacer esta especialidad pero en sí lo que nosotros como arquitectos ocupamos es el autocad y a los que les interesa el revit el revit yo utilicé el revit de algunos años no me gusta no me gustó y lo cambié por otro software que utiliza ahorita que ser vector works pero hay mucha gente que le gusta mucho revit para no salir del ecosistema de autodesk cada quien esté libre escoger lo que quiera aparte como yo utilizo puros computadores mac entonces este revit no existe para mac así que no 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 lo utilizo ya si se fijan estamos en black friday entonces hay unas promociones el autocad lt está costando 3500 pesos al año si se fijan no es mucho lo que cuesta y es mucho lo que ganas teniendo un software original nuevo este con todo lo respaldo que tiene esa parte que viene con el green 360 y viene con varias cosillas que te pueden servir entonces lo puedes comprar desde la página directamente autodesk se descarga tu computadora en instantes te dan licencia y vámonos entonces ahora vamos vamos viendo este déjate explico cómo funciona el autocad el autocad es un sustituto de tus herramientas de dibujo técnico o sea cambias la regla t por un comando que se llama línea cambia la escuadra porque por una línea perpendicular cambia sus plantillas de círculos y tu compás por el comando que se llama este círculo entonces tú lo que hace es que dibujas un plano sano no estás dibujando una casa está dibujando en 2d con estudias dibujando mano entonces éste hay que entenderlo así no 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 es un programa bien que los programas bien si tú dicen tú dibujas un muro y ese muro automáticamente ya tiene una altura tiene un grosor está hecho de ciertos materiales tiene una resistencia una permeabilidad este un este un coeficiente de 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 transmisión de energía en fin es otra cosa completamente diferente aquí no aquí estás dibujando líneas simplemente es eso cuando nos enseñaron a dibujar en la escuela este no nos enseñaron a dibujar en la escuela que por ejemplo si quieres dibujar este un muro dibujamos el muro y si quieres que ese muro sea un muro de carga tienes que dibujar las líneas que sean un poquito más gruesas aquí lo puse un poquito exagerando si quieres dibujar una ventana por ejemplo entonces tienes tu muro y quieres hacer las ventanas entonces tienes que hacer las líneas más delgaditas y luego ya continuas con tu muro más grueso y ahí tienes una ventana el autocad prácticamente funciona igual lo que hacemos con el autocad es que nosotros en lugar de tener este hacer más gruesos las líneas del muro manejamos colores de línea porque como las pantallas hay brillo tú no puedes percibir a la hora de hacer zoom o acercarte o alejarte el grosor de las líneas si existe la opción para que se vea el grosor de las líneas pero es muy complicado trabajar así porque muchas veces ya haces un zoom muy lejano el grosor de las líneas se ve como unas manchas o unas plazas y no puedes percibir el proyecto entonces nosotros la manera en que diferenciamos los grosores de línea son con colores entonces este sí si yo quisiera por ejemplo que un muro de carga este yo puedo decir que los muros de carga todos mis muros de carga van a ser de color rojo y voy a decir que mis muros que no son de carga este quiero que sean de un color este gris entonces yo lo que hago es que hubiese unas plumillas estas plumillas lo que van a hacer es que si yo digo que el color rojo va a tener un grosor de punto 5 como si hubieras dibujado con un estilógrafo punto 5 y que las líneas de color gris van a tener un grosor de punto 1 como si hubiera se hubiera rayado con un estilógrafo de punta de punto 1 entonces tú vas jugando con eso y le vas diciendo el programa que al final cuando exportes ese plano o exportes esa imagen este te lo va a exportar con ciertas características también le puedes decir que la línea en lugar de que sea esté completamente recta puedes decirle que sea punteada una línea de proyección o le puedes decir que sea una línea de eje que es punto es yo punto yo punto yo punto tú le puedes decir el programa para eso entonces tú seleccionas tus líneas entre las todas son líneas tú seleccionas tus líneas y les puedes dar ciertas características que es lo que hace que tu plan al final cuando imprimas tengas el grosor de línea y severa representación como te enseñaron en la escuela que debe ser la representación del programa entonces la otra ventaja que tienen la tocar es que funciona con comandos cuando te salen los comandos básicos el esto se hace muy rápido se hace muy ágil por ejemplo si quieres dibujar la línea es l enter si quieres este dibujar una línea paralela tienes que hacer un no sé entonces of offset este gente para ver un poquito más claro aquí tengo un proyecto que estamos trabajando estas casas son zonas del fraccionamiento que estamos realizando entonces si nos vamos al al móvil más o menos vas a entender eso cuando nosotros dibujamos muros lo que nos lo que es nuestra carga en la parte interior del muro que es la parte del muro del ladrillo de luego con los castillos y todo lo que quieras entonces si se fijan en este en este plano aquí estamos marcando todo el interior del muro con un color rosa en el color rosa a la hora que nosotros lo imprimamos va a ser el color negro va a ser mide dos cincuenta centímetros entonces lo digo lo marcamos con una línea blanca esto a la hora que lo imprimamos se va a ver como una línea gruesa negra este y va a tener una rayita doble al final que hay que se va a ver como si fuera esto también por ejemplo este tenemos estos este el pergolado el pergolado viene con otra calidad de línea se fijan tenemos en las líneas de eje como les comentaba bueno aquí pusieron línea línea rellita línea rellita aquí tenemos líneas de proyección en las puertas entonces es muy sencillo vamos a dibujar un cuarto rápido selecciono L para para con para dibujar una línea hago un clic la distancia que yo quiero supongamos que quiero que sea una línea de 5 metros presiono 5 enter ahora lo apunto hacia el lado que yo quisiera puedes ir arriba abajo lo que quiera otros 5 metros 5 enter 5 enter y bueno aquí hay unas opciones que es el snap y con eso cerramos hay otras ventajas del autocad por ejemplo es muy preciso yo puedo seleccionar con esta herramienta que selecciona aquí que es el snap puedo seleccionar una esquina y automáticamente me va a unir perfectamente la línea donde yo quiero eso también es muy bueno si yo quiero hacer un grosor de muros este es un cuarto de 5 por 5 si yo quiero hacer un grosor de muros presiono la letra O enter la distancia que yo quiero que mide el muro si mis muros son de .19 centímetros enter y hago la instrucción si se fijan aquí pues a la hora de hacer la instrucción son instrucciones perfectas pero me quedan estas orillitas sin unir para yo unir esas orillitas selecciono una herramienta que se llama fillet fillet es como hacer un ángulo recto que es F enter selecciono el fillet y selecciono las dos líneas que quiero unir entonces esto lo que hace es que se proyectan las dos líneas hasta donde se cruzan y listo tengo un cuadro perfecto ahora si yo quiero por ejemplo hacerle el grosor del muro pues es lo mismo selecciono offset enter .025 y yo puedo hacer el grosor del muro como mejor me parezca para que se represente como debe de ser que se el enjarre y esto igual lo mismo no lo tengo aquí separado fillet enter enter aquí están pasados fillet enter donde se cruzan esta herramienta aparte de hacernos esto nos puede hacer ángulos por ejemplo fillet le puedo decir que tengo un radio de un metro selecciono las dos líneas que me interesan y miren me hace me hace una curva ahorita no me interesa que haga curva entonces le vuelvo a poner que no tenga radio y que me haga el fillet como yo lo quiera ahora ya que tengo listo esto aparte aquí si yo quiero por ejemplo que las líneas interiores que son mis muros de carga a la hora de que los exporte o haga este o lo quiera imprimir me salga de una línea más gruesa yo debo de seleccionar aquí estas configuraciones estas configuraciones nosotros ya las hemos hecho y las hemos trabajado durante mucho tiempo y se acuerdan yo les había dicho que teníamos aquí unas líneas que nos representaban cada una de las cosas que queremos esto es padre estos son layers porque por ejemplo si yo dibujo los pisos y me estorban yo apago ese layer y se quitan los pisos entonces yo lo que debo de buscar es son los muros gruesos que yo necesito para que me dé el grosor por ejemplo este se llama muro de carga entonces selecciono este y a medio se cambió de color a la hora que yo cambio de color esto va a hacer que esto salga de un color diferente utilizo una herramienta que se llama material material así o no match properties que es ma enter esto lo que hace es que agarra las propiedades de la línea que tengo seleccionada y la puedo colocar en algún otro lado selecciono aquí selecciono aquí y listo ya tengo mi cuarto se puede decir listo para exportar bueno entonces este por ejemplo si yo quiero agregar una puerta selecciono aquí offset que en mi puerta mide un metro hago el offset y utilizó la herramienta trim que la herramienta trim es como cortar y selecciono lo que quiero cortar y listo yo ya tengo el hueco para poner una ventana o una puerta entonces así de fácil es utilizar la tocar si se fijan yo estoy dibujando líneas no estoy dibujando muros no estoy dibujando nada o sea dibujo líneas donde yo quiero dibujarlas es una herramienta de dibujo no es una herramienta para diseño no es una herramienta que diseñe porque no existen las herramientas de diseño todavía a lo mejor con inteligencia artificial pero no es algo que nosotros usamos entonces es una herramienta de dibujo con la cual con ciertas diferencias entendiendo un poquito la lógica te puede ayudar a hacer las cosas mucho más rápido claro que poco a poco voy a ir haciendo ejercicios esto es más de cómo imprimir de cómo exportar y cómo usar los dios y todo lo que se pueda necesitar pero creo que como básico esto es más que suficiente entonces nos vemos hasta la próxima saludos